Es una elección de dos, tú y yo, piénsalo No habías sentido así, algo tan especial Demuéstrame que hay en ti, ven a mí, solo a mí Respira mi respiración, bésame el corazón ¿Por qué me descontrolas? Ahora cuento las horas, pa' que estemos a solas Pa' que te vengas conmigo esta vez ¿Por qué me descontrolas? Ahora cuento las horas, pa' que estemos a solas Y no perdamos el momento de que te ablacen aliento y... Cállate y bésame Tú y yo hacemos lo que quieras, dame un beso a tu manera Es en serio lo que digo, no hables maíz Recuerda que tú y yo cuando nos vimos desde entonces nos quisimos Aceptamos y entendimos Que lo nuestro era prohibido, adictivo, agresivo Y sin hablar no nos ves a morir ¿Por qué me descontrolas? Ahora cuento las horas, pa' que estemos a solas Pa' que te vengas conmigo esta vez ¿Por qué me descontrolas? Ahora cuento las horas, pa' que estemos a solas Pa' que te vengas conmigo esta vez Cállate y bésame Cállate y bésame Lo que tú bailas lo hacen con nosotros tres Otra vez pa' que sean serios Dos, tres, tres Cállame con un beso y llévame en tu mirada Báilame toda la noche y bésame hasta mañana Cállame con un beso y llévame en tu mirada Báilame toda la noche y bésame hasta mañana Cállame con un beso y llévame en tu mirada Báilame toda la noche y bésame hasta mañana Cállame con un beso y llévame en tu mirada Cállate y bésame Cállate y bésame, bésame, bésame ¡Máxtel! ¡Cállate y bésame, 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 bésame! ¡Máxtel!